Perfecto amigos, estamos en otro ejercicio, en este caso tenemos que replicar otro HTML usando, bueno, que está en una imagen, usando HTML evidentemente Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos primero a agregar, en la imagen tenemos todas las etiquetas, fíjense Vamos a agregar todas las etiquetas primero Vamos a agregar un H1 Vamos a agregar un H2 Vamos a agregar una etiqueta P de párrafo Vamos a agregar una etiqueta OL de lista ordenada y dentro incluso vamos a agregar de una vez 3 list item Por cierto, otro comando de Visual Studio Code que les va a hacer la vida mucho más fácil Están en una línea de código que tienen que repetir No, copienlo a mano, no lo copien a mano Van a presionar Alt, Shift, abajo o arriba y ahí lo tienen Se copia la línea de código, casi que por arte de magia pero no es magia, son comandos de Visual Studio Code que son muy útiles de conocer Perfecto, en caso de que estén en Mac, por cierto, no me lo sé pero probablemente sea con command y la verdad es que no sabría Ahorita le preguntamos a Chai y Pity al final para que no se queden con la duda O simplemente investiguen en internet y van a encontrar el comando para poder duplicar su línea de código y se lo van a aprender Y se lo van a aprender porque eso es... Lo van a usar a cada rato A cada rato van a replicar líneas de código Programar es repetir cosas a cada rato Así que no se preocupen, eso está muy bien Perfecto, entonces después de que colocamos la lista ordenada viene también una H2 por acá Una header Después tenemos una lista desordenada Con tres ítems también Repetimos lo mismo de antes Es más, repetimos acá Aquí les voy a enseñar otro truco Y es que si ustedes subrayan todo Y usan el mismo comando de Alt Shift abajo Se replica todo lo que ustedes subrayaron Y ahora, ¿cómo lo bajamos? En vez de presionar Alt Shift Van a presionar solamente Alt Y ahí se mueve Pero claro, esta VL tenemos que separarla Para poder mover esto sin ningún tipo de problema Lo colocamos dentro de su VL Y ya lo tenemos listo Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahí va a formatear el código Pero ya son muchos comandos para un solo video Así que lo voy a dejar así de momento Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Agregar el texto que tiene que tener este HTML adentro Fíjense que si yo renderizo A pesar de que tengo un montón de etiquetas Solamente puedo ver los ListItem Pero no puedo ver nada adentro Porque no hay nada No hay ningún tipo de contenido Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar ese contenido que nos falta Vamos a agregar TheLearningIce Pegamos Copiamos Pegamos Copiamos Igual lo mismo siempre Vamos a copiar acá Ahí lo copié mal Ahí, 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 ahí Ahí, pegamos Venimos a las listas Copiamos Pegamos Copiamos Volvemos a pegar Repetimos Y seguramente puede que les coloque este video rápido Para que no se aburran Terminamos de copiar todo Vamos a seguir agregando No nos desesperemos Ya casi terminamos Perfecto Y hay cosas importantes que aprender de esto Pareciera que estamos replicando Y ustedes dirán Bueno, pero ¿Por qué replico? ¿Qué estoy haciendo? En el caso de esto es útil Y si es muy útil ¿Qué tienes que aprender? Tienes que aprender principalmente Cómo formatear este HTML Fíjense cómo se ve, ¿no? Se ve como más bonito cuando está formateado Ah, porque esto es H1 Ah, porque esto es un H2 Ah, porque tenemos una lista ordenada Una lista desordenada Y eso hace que el código El website se vea mucho más bonito Entonces, formatear su HTML Es de vital importancia Para que su experiencia de usuario O digamos la interfaz Se vea bastante más ordenada Y bastante más limpia El usuario no tenga ningún tipo de problemas Al leer el contenido de su página web Por eso, siempre intentamos formatear el texto Ese es el sentido de replicar este HTML Y otra cosa muy importante Aprender a copiar y pegar Que es de vital importancia Para tu crecimiento como desarrollador de software Perfecto Sigamos al siguiente ejercicio